Los diputados provinciales del grupo no adscritos de la Diputación de Alicante, Julia Parra y Javier Gutiérrez, han justificado su decisión estrictamente personal de renunciar a sus competencias como vicepresidenta primera y diputada de Cultura y diputado de Infraestructuras y Existencia a Municipios, respectivamente, para no perjudicar la imagen de la Corporación Provincial, han argumentado. Así se han expresado después de que previamente hayan comunicado su renuncia al presidente de la Corporación, Carlos Mazón. La semana pasada ambos decidieron abandonar Ciudadanos para pasar al grupo de no adscritos en la institución provincial. El gobierno es un gobierno de 16 diputados unidos por defender la provincia de Alicante, que es lo que hemos hecho durante toda la legislatura y es lo que vamos a seguir haciendo, le pese a quien le pese. Javier Gutiérrez y Julia Parra han defendido que la renuncia a las competencias es una decisión responsable con la que buscan evitar que se siga desprestigiando a una institución tan importante y que tanto hace por los municipios de la provincia como es la Diputación de Alicante. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha expresado su deseo de que el Partido Popular no vuelva a las andadas y les ha exigido que respeten la ética en el funcionamiento de las instituciones al tiempo que ha aseverado que se empieza por pactos con transfugas y se acaba como se acaba. Cuando se desvía una acción honesta de la política y se entra en la moralidad, se empieza con pactos con transfugas y se acaba como se acaba. Toda esta historia en la comunidad venezolana ya la hemos visto demasiadas veces. Espero que no se vuelva a las andadas. Chimo Puig critica que el Partido Popular sostenga su gobierno provincial apoyado en los dos diputados no adscritos y asegura que cuando se desvía uno en la acción honesta de la política y se entra en la normalidad, se empieza con pactos con transfugas y se acaba como se acaba.